Ya no vuelve a mi palenque, mi fiel caballo no vuelve no Ya no relincha de gozo, mi trota alegre su corazón Maldición, la suerte ingrata que de milagro lo arrebató Por mi caballo, como he llorado, un poco murió Y fue en estos mismos pagos, hace dos años que se marchó Por los potreros al lado, tras de la sombra que lo enlazó Yo recuerdo me llamaba, con su relincho conmovedor Y ay, pobre mi caballo, como he llorado cuando murió Después que suspiro tanto, entre los cardos endureció Y yo con el alma rota, mirando al cielo le dije adiós Lo metí en un hoyo grande, con enterrarlo todo acabó Y ay, pobre mi caballo, como he llorado cuando murió ¡Gracias!